Música Muy buenas chicos y bienvenidos otra vez a un nuevo video Y si, esta es cara de recien levantado Me acabo de despertar Mi vida ya no tiene sentido Son exactamente 7 y 19 de la mañana Y yo Como puede ser que llegue aca Pero bueno vamos a lo que nos compete en el dia de hoy Quiero mostrarles un pequeño juego Un juego que me tiene adicto Pero adicto, adicto mal Con lo que a mi me gusta encima Dragon Ball Z Vamos a ver un poco de que se trata Dragon Ball Z Xenoverse 2 Obviamente no es un juego de amor Es un juego de pelea Pero tiene cosas muy interesantes que a mi La verdad que me re contra copan Punto numero 1 Que se puede jugar con joystick en la computadora De donde tu enchufar Y ya directamente te toma cualquier tipo de control Eso es un punto a favor En Dragon Ball Z Xenoverse 2 Nuestra misión es ir viajando en el tiempo En cada una de las historias de las sagas de Dragon Ball Z Para intervenir y asegurarte de que todo ocurra Como debe ocurrir Para esto uno tiene que crear su propio personaje Miren, miren esa guapesa Miren, miren Mira la que es Miren, miren Que hermoso Vos podes crear el personaje que quieras De la raza que quieras Podes crearte un terrícola O un Namekiano O un tipo Freezer O obviamente el super poderoso Saiyajin O inclusive Majin Buu Una vez dentro del juego Vas a poder hacer todo lo que cualquier juego RPG te permita Es decir moverte Y hablar con cualquier persona que tengas A ver, acá hay un hombre pícoro Y un hombre Freezer Y una terrícola Uno puede recorrer todos estos lugares Todo este campo Todo este enorme mapa que tenemos aquí Para de esta forma interactuar con personajes del juego Tener misiones secundarias Tener gente que te entrena Acá está Majin Buu Gordo Acá está Vegeta Hasta Krelin también está acá Qué raro que no esté muerto Krelin, ¿cómo sobreviviste? El anciano supremo Kaiosama Qué cosa tan hermosa El pequeño Gohan E inclusive personajes de Dragon Ball Super Acá está Wiz Qué místico También podés encontrarte con personajes malvados Como Ginyu Freezer o Cooler Para moverte en lo vasto del mapa No solamente podés caminar Sino que también podés Cómo se activaba esto Cómo se activaba esto, por favor Cómo era Cómo se activaba Ahí está Podés moverte en un tipo de platillo volador Que es como una nave Que es bastante chula Digo que va bastante rápido en esto O sea, esto te ahorra mucho tiempo Pero Si no tenés ganas de ir en nave Y tampoco querés caminar Pero, pero, pero Obviamente que podés volar Pero por favor Obvio que podés volar Más frente Dentro del mapa Existen como islas flotantes Como esta que tienen acá O aquella O allá al fondo hay otra O allá arriba también hay otra Dos más Las cuales sirven para ir a otros lugares del juego Por ejemplo A la casa de Freezer O la casa de Majin Buu O la casa de Gran Patriarca O a la Corporación Cápsula Inclusive lo de Mr. Satan Donde en estos lugares Tenemos acceso a misiones secundarias Y misiones especiales Para nuestro personaje En todo el mapa Vamos a encontrar tiradas Cosas como estas Que son azules y brillantes Las cuales son objetos Como en este caso Cápsulas de energía Que se pueden usar para pelear Y también está El pedestal del dragón En donde vos podés Coleccionar las 7 esferas del dragón Si las tuviera Ahora ya no las tengo Para llamar a Shenlong Y pedir un deseo Que divino Como un buen RPG Es increíble la cantidad De personalización Que tienen los personajes Por ejemplo Vos podés entrar al menú Pausa Personalizar Cambiar tu equipo Y acá podemos cambiarle Toda nuestra ropita Al personaje Lo puedo dejar en cuero Bien, bien roto O ponerle ropa característica De todos los personajes De Dragon Ball Z O sea Tenés ropa Que usa prácticamente Todo el mundo Hay mucha ropa Lo mismo pasa Con los pantalones Que tenés pantalones 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 Inclusive Hay pantalones Que destacan Nuestra figura Mira, mira Esa silueta Mira esas nalgas Por favor Además de poder Personalizar nuestro equipo También podemos personalizar Nuestras habilidades Es decir Que cada personaje Puede tener Habilidades totalmente Distintas Por ejemplo Una habilidad especial mía Es el Kamehameha Kaioken Pero tranquilamente Poder emplazarla Por cualquier otra O sea Tengo Tengo ataques De todos los personajes De todos Muchas 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 habilidades Pero por si esto no fuera poco También tenemos Tiendas de habilidades Vos podés venir acá Al robotito Que te vende Y comprar por ejemplo Objetos como Cápsulas de energía O comida Este otro robotito Es la tienda de habilidades Donde podés comprar Otras habilidades Distintas A las que no tengas Tienda de mezclas Que no tengo Un sobrete de idea Que es Porque no la usé nunca La tienda de ropa Para comprar más Ropiña Y más accesorios Y que hace Mr. Satan Allá atrás posando Que vergüenza Entrega de espacio temporal Acá donde te llegan regalos O vos podés enviar regalos A otros jugadores Y tenemos un vendedor De medallas TP En el cual vos podés Comprar objetos Solamente con medallas El juego se maneja Con dos tipos de monedas Las cuales son Medallas Y la moneda Del juego Que son Zenys De toda la vida Con las cuales Uno puede comprar cosas Pero me parece Que ya es suficiente Demostrar interfaz Y cosas Que no tienen Un maldito sentido Vamos a pasar Directamente A la acción Donde tengo Una batalla Bastante Interesante Ahí tengo Otros compañeros Tengo que derrotar A todos los enemigos Estamos luchando Contra las fuerzas especiales Ginyu Es un juego Bastante interesante Porque uno puede Volar por todo el mapa Esto es difícil Hablar y pelear a la vez Uno puede volar Por todo el mapa Y pelear con quien quiera Entonces acá tenemos Dos contellis O sea que es bastante injusto Pero también podemos Ir variando Ahora vamos a atacar a Guldo Ahora he cargado Un poquito de energía Porque estoy un poco débil Y vamos a hacer Lo que todo el mundo Espera que haga Oh sí Por supuesto Que mi personaje Puede transformarse En Super Saiyan Por el amor de Dios Ven acá Guldo Mi personaje es ultra fuerte Porque lo tengo Ultra, ultra entrenado Hora de pegar Pegar, pegar Pegar, pegar Pegar, pegar Que injusto Uy como Como se la di Pobre Busca a Giz Te tengo la mira Giz Te tengo la mira Ven acá Tenga 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 Uy que quilombo Que se está armando acá Por favor De todas formas Cuando la misión Se pone imposible Siempre es bueno Recurrir a la última Alternativa Que uno tiene Para poder ascender Al máximo nivel En este caso Super Saiyan Fase 3 Por favor Vamos Como pego Por favor Como pego Por favor Oh si La victoria Es mía Nena Despejado Hemos destruido A todo El equipo Guiño No me canso De verme En Super Saiyan Fase 3 Es una cosa Totalmente bella Miren Miren Que guapo Que es Pastor Ganamos con una Clasificación de S Bueno Podría haber sido mejor Pero sacamos una S Y me regalaron cosas Me regalaron trajes Y cápsulas Eso es interesante Capitán No hacía falta Que hiciera esa pose Tan obscena Bueno chicos Hasta acá llega el video de hoy Espero que les haya gustado Que haya sido claro Y haya explicado bien Todo lo que se puede hacer En Dragon Ball Z A Sino vs 2 Hay muchas más cosas Que se pueden hacer Obviamente No da para ser un video De 4 horas No olviden como siempre Seguirnos en las redes De Gamba Facebook, Twitter, Instagram Y Snapchat No olviden también Pasar por mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y Youtube En donde estoy subiendo Un montón de videos Inclusive he subido videos De Dragon Ball Z A Sino vs 2 Y quieren ver algunas peleitas Más, más, más Exquisitas Este fue un video De Game Attack Para Gamba FM Y como siempre chicos Recuerden portarse bien Hagan la tarea Coman los vegetales Y nos vemos En el próximo video Chau